Aquí, 128, base de mirada, estoy, tengo sueño y frío, ya me quiero retirar, acá estoy en la garita de Plaza Mateo, esperando que llegue mi... Hola, buenas tardes, Esteban. ¿Y? ¿Quién habla? ¿Qué tal, Esteban? Mi nombre es Camila, yo te había llamado más temprano, me dijiste que te llamara después de las dos... Viste, subimos a un cuarto piso, subimos así, bueno, estaba el viejo ahí, viste, sordo, hola, hola, señor, estaba ahí de espalda, no escuchaba, viste. Yo le hablaba a mi familia. Aquí, aquí, yo, 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 yo. Hola, buenas tardes, Esteban. ¿Eh? ¿E qué habla? ¿Qué tal, Esteban? Señor, mi nombre es Camila, yo te había llamado más temprano, me dijiste que te llamara después de las dos... Viste, subimos a un cuarto piso, subimos así, bueno, estaba el viejo ahí, viste, sordo, hola, hola, señores, estaba ahí de espalda, no escuchaba. escuchaba viste, yo le hablaba al viejo